Con la entrada de los estudiantes graduandos, se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Panamá, la ceremonia de graduación de premedia y media del Centro de Teleeducación, doctor Víctor Levizazo, y del Diplomado en Habilidades Administrativas. El Diplomado en Habilidades Administrativas es un programa que está creado desde el año 2009. Él mismo, cuando el estudiante se gradúa, puede ingresar a la Facultad de Ingeniería Industrial a las carreras de Licenciatura en Gestión Administrativa y Licenciatura en Recursos Humanos. Ahorita mismo cuenta con 13 graduandos de este programa. Y el Centro Educativo también cuenta con 13 estudiantes. Es abierto el Centro Educativo para todos los colaboradores que forman parte de nuestra Universidad Tecnológica. Es un programa que abarca a todos los estudiantes que no se han graduado de premedia y de media. Queremos expandirlo un poquito más para ver si hay algunos colaboradores que todavía no cuentan con estudios de primaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!